Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no sube, no Ah, ah, no es una maquineal, ah, ah, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar Oh, se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 se miro al espejo y vió que esta wasnote, vió que esta buenote Y quiere perrear y coger una nota Yo te asoto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel vos seré el hotel Party, 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 party Party, 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 party Ahora te sateo, yéndolo fue atrás, le gusta el malo teo Lo dejo atrás a su ex debajo el teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado, nos perdimos en Santurce La disco que apague las luces, que esa nalga supa que la use A ti yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle Antes de que entro la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ja, 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 ja Ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? Uy, ha, 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 ha No, 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 no. ¡Gracias!